Señorita tranquila y sencilla, te unirá patrona y siempre perdona a esa niña. Yo no soy esa, pero no te creías, la paloma blanca que te baila el agua, te arriesgaba y siempre se aburra esa niña, siempre perdona a esa niña. No podrás presumir nada más, que haber jugado con la venta por el agua, que haber jugado con la venta por el agua, siempre perdona a esa niña, siempre perdona a esa niña. Yo no soy esa, pero no te creías, la paloma blanca que te baila el agua, te arriesgaba y siempre perdona a esa niña. Pero si buscas tan solo aventuras a mi Uruguaya, a toda tu casa, yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya no. Yo no soy esa, pero no te imaginas.